Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El gran mensaje luego de la celebración del Congreso Internacional de la Carne fue hace falta comunicar lo positivo que hace la ganadería. Esto lo identifican en la Amej y lanzaron una propuesta para hablar más y más fuerte de lo sostenible, funcional, responsable y ética que es la ganadería mexicana. Vicente Torres de la Amej explicó durante este mismo Congreso que la sustentabilidad y la reducción en la huella hídrica pueden cambiar la narrativa. Esto hacia una producción ganadera responsable y consciente con el consumo del agua. Otro de los temas de este foro que también generó gran interés fue el del Internet de las Vacas, el cual refiere la necesidad de la implementación de tecnologías para la modernización de la ganadería. Se lanzó una invitación a no ser ajenos a este concepto. Durante la Expolac del Bajío, Víctor Villalobos, titular de Agricultura y Ricardo Villavicencio, presidente de la Canilec, concordaron en la importancia de que se vuelva imprescindible el acceso a la leche para todos los mexicanos. Ganaderos de Sanatepec, en Oaxaca, reportaron la muerte de al menos 200 cabezas de ganado por las altas temperaturas. Esto lamentaron. Representa la pérdida de 3 millones de pesos y una baja en la productividad láctea regional. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.